En unón Estamos en la parte de abajo del funicular de la Chandra Un lugar que dio la posibilidad de abrir el esparcimiento de esta ladera Vivas un bocho, está metido en un bocho, rodeado de montañas Como si fuera Roma, pero mejor, porque este es el auténtico centro del universo Me llamo Juan Carlos Pérez Álvarez y soy el autor de Recuerdos Cóticos de Neguri Archanda es importante, sobre todo desde la apertura de este conector con el ámbito de arriba De la parte de montaña, de crestería, donde se estableció en primer término el ámbito de ocio En los años 20 y 30 hay quien recuerda más o menos con ese casi efecto Mandela Que es un funicular de cremallera, aunque en realidad es de balance entre la cabina que sube y la que baja Es por lo tanto un elemento que fue importante cuando la buena sociedad bilbaena Y del gran Bilbao, Miskaina, quiso tener desenvolvimiento de ocio Y establecieron un centro que, digamos que la guerra en el 36-37 acabó desmejorándolo De tal manera que fue inevitable su desaparición Pero Archanda ya siguió teniendo un elemento importante en el corazón de los bilbainos Y como tal, quiero y quise hacerle un homenaje en Recuerdos Cóticos de Neguri En un momento dado, gente en redes sociales me dijo que si creía que tenía que haber una novela Basada en parte o todo en el tema del parque de atracciones que fue fundado en los años 70 En base a la idea que tenían y traían desde Madrid, el parque de atracciones de Madrid Pues seguramente podía hacerse en un lugar amplio como puede ser el ámbito de Archanda Y creía que merecía una novela, dada la gente que entre el año 70 y 4 puede ser que se inaugurara hasta el año 90 Ya que fue el año en el que echó el cierre, muchas generaciones pasaron por allí y tienen un recuerdo de juventud en el parque de atracciones Al padre del protagonista, de la protagonista, le pongo como antiguo trabajador en el ámbito del parque de atracciones de Archanda Aunque técnicamente está en la crestería casi lindando con Galdacau La parte de Archanda es importante, sobre todo a central, subiendo por aquí por el funicular Había un antiguo intento de hospital que incluyó también Por lo tanto, esta zona de Bilbao es, digamos que, importante para la memoria colectiva de la ciudad y de la villa Y por lo tanto, yo quería, en la incorporación de Bilbao, hacer una lectura de este prisma Recordemos que la novela, con lo que pone detrás, vamos a hacer una memoria Muchas líneas confluyen en una misma dirección para poner el acento en el municipio vizcaino de Quecho Las vidas de Ana Rosa y su hermano Fernando y su amiga Sarove serán puestas a prueba por sus prejuicios y, sobre todo, sus valores Desde las galerías de Punta de Goña, los protagonistas recorrerán los rincones de Bilbao en busca de su felicidad A ellos se unirán los padres de Ana Rosa, Jesús y Beatriz Ambos serán los testigos y jueces de los secretos de sus hijos e incluso de los suyos propios En parte, digamos que, tanto la novela como yo mismo Yo mismo nací en la Virgen Blanca, en frente de la Macho de Begoña, de la Basílica de Begoña Pero, a la semana y media, me trasladé a vivir a Quecho Y, desde entonces, resido allí, en el barrio de Aldapas Y, por lo tanto, tenemos esa vinculación Otra más gente que nacer nació en Bilbao, pero reside en Quecho Como, por ejemplo, la concejal Irán Churriarte Del equipo de gobierno Que, si no recuerdo mal, ahora mismo está ocupada de los asuntos de turismo Y de promoción del municipio al exterior Somos muchos Por no mencionar a Lendakari Aguirre Que nació en el casco viejo de Bilbao Pero luego fue, evidentemente, alcalde de Quecho, antes de ser Lendakari Tenemos esa vinculación entre el centro del universo, es decir, Bilbao Y el ámbito de Quecho La localidad de todo el estado con mejor calidad de vida Quería transmitir una serie de ideas, una serie de valores Mi madre, mismamente, patinó alguna vez en Nogaro Que aparece mencionada en Recuerdos Góticos de Neguri Y por lo tanto quería transmitir ese olor de toda gente que venía aquí al campo volantín Cogía el transporte este que subía a Archana Y daba la posibilidad de un lugar de esparcimiento allá arriba Con lugares de ocio, merenderos y muchos otros elementos Que dieron vida en aquella época a Bilbao Y quería, en cierta medida, que influyeran en los personajes En esta novela, más bien personal Que, como suelo decir, los lugares deben de desprenderse De esas capas de maledicencia, de mentiras, de cosas contraproducentes Hasta tratar de, con lo que queda, vivir y convivir Porque eso, al fin y al cabo, el corazón es la verdad No he tratado de profundizar tanto en el ámbito Bilbao y de Archana Porque la parte de Archana es más bien un complemento A otras realidades, como un guetcho Fundamentalmente en las galerías de Puntabegoña Pero no quería dejar de perder la oportunidad De introducir elementos como lo que en esta vista Puede producir sugerencia, sugestividad Simplemente con entrar ahí Coger el tranvía, el funicular El tranvía está al otro lado del área El funicular, Archana El tranvía también se puede coger para otros menesteres El funicular para coger la vía hacia Archana Subir Y, como poco, ver desde arriba La visual de la ciudad Y situar Desde el Wohenheim La Torre Iberdrola La Torre Vizcaya Y muchos otros elementos Ya sea la Alhóndiga Es muy interesante Dicen que pudo ser Cuando le cogieron al representante De la Fundación Solomon Wohenheim Que le subieron aquí a Archana Vio Bilbao desde arriba Y fue donde localizó el lugar donde estaría el Wohenheim Realmente, seguramente fue a través de un helicóptero Y más de las veces se suele confundir a Josep Arregui con el Lascurain Diputado de Hacienda El señor Lascurain fue fundamental, decisivo a la hora de establecer el Wohenheim Como añadido a esta bonita villa Capital del universo Llamada Bilbao Pero eso es la parte conocida La parte un tanto más desconocida Y a la que le quería hacer homenaje Es la parte de aquí arriba De Archana A través de ese hospital nonato A través de Nogaro A través del ámbito del parque de atracciones Que aunque formalmente esté Más allá de los límites concretos De lo que es Archana Pero normalmente se le suele llamar Parque de atracciones de Archana Bueno Bueno, así es la memoria Y por eso quería hacer esta circunstancia realidad A la hora de trasladarlo en esta novela De cerca de 123 páginas En las que Europa Ediciones Han tenido a bien la publicación Y bueno, pues aquí estamos Para recomendarlo Se puede acceder a ella A través de la propia página También a través de Amazon Y otros elementos Simplemente metiendo recuerdos góticos de Naguni En Shangugel Que es un lugar maravilloso Para encontrar las cosas En la, digamos Vocación de hacer este traslado A novela De estos sentimientos Y si en un futuro Hay la posibilidad De que esta realidad Se pueda transmitir A un modelo audiovisual Seguro que será el momento En el que no solamente A través de los personajes Se pueda El personal Vivir Tanto en el presente Como en el pasado Y en el futuro La realidad Que muchos bilbaínos Han vivido A través del funicular Subiendo A Archanda Lo cual es una experiencia Digna de ser Hecha De ser vivida Y de ser realizada ¿Qué más se puede decir? De alguien nacido en Bilbao Aunque residente en Guecho Sino que Bilbao siempre está en el corazón Y hay que meter En cierta medida En todas las novelas En parte Partes de Bilbao O bilbainismos Para enriquecer Ese corpus De historias Que Desde el corazón Quiero transmitir A los que Buenamente Tengan la vocación De acercarse Para leer Recuerdos Góticos De Neguni La novena Mi cuarta novena Después de Atentado a Juradigueldo Gelbegen Y Burdinsale Norton Berrozi Publicada Este mismo año Y que Os invito A que Os acerquéis Le deis una oportunidad Y si os ha gustado Recomendadlo A vuestras amistades Y familiares Y sin más Es que ricasco Agurberabat Beti Chilpien